Cristo es mi amante salvador, mi bien, mi paz, mi luz, pues demostró su grande amor muriendo allá en la cruz. Cuando estoy triste encuentro en Él, Consolador y amigo fiel, Consolador, amigo fiel, es Jesús. Cristo es mi amante salvador, su sangre me compró. Por sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal con Él tendré, y para siempre reinaré. Dicha inmortal allí tendré, con Jesús. Cristo es mi amante salvador, mi eterno redentor. Jamás podré satisfacer la deuda de su amor. ¡Gracias!